Hola mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Muchas felicidades, 40 años es muy fácil decirlo, pero es una trayectoria maravillosa con un gran periodista como lo eres tú. Muchas, muchas felicidades, que sigas cumpliendo muchísimos años. Te mando un abrazo, tu amigo Mario Venelas, mejor conocido como Mayito Show. Te quiero, te amo, muchas, muchas felicidades.